Hay pelota para Nacional, punta derecha del ataque, acaban de agregar, acaban de agregar 4 minutos en esta primera mitad 4 también lo que dije, 4 fueron, 3, 3, 3 gracias, 3 a partir de ahora entonces iremos hasta los 48 Tiro de esquina tricolor, sexto del partido, cuarto para el bolso, punta derecha para que levante quién? Para que levante Fagundes o Cándido, Camilo se va, así que será Franco, buscando a Coelho a la borda o a Suárez Viene el centro, buenísimo, la borda, gol, gol, gol de Nacional, Matías Nicolás la borda Gran córner ejecutado por Fagundes, notable el salto del Fray Ventino Que pateó con la cabeza por la potencia que llevaba ese remate Se metió contra el palo izquierdo de Dawson, nada que hacer para el arquero Y al minuto 46 del primer tiempo, ruge el gran parque central Matías la borda dice Nacional 1, Peña Rochero Absoluta justicia con lo que había sido este primer tiempo Un solo equipo en la cancha, dominador como Nacional, con protagonismo como Nacional Buscando los lugares correctos para lastimar Nacional Las chances más importantes habían sido para el bolso, muy superior en este primer tiempo Tuvo que recurrir y aprovechar la vieja y querida pelota parada Notable ejecución para un cabezazo perfecto de la borda Ganando el espacio, sacándose de encima la marca y dejando sin reacción a Dawson Golazo para Nacional que gana bien Y la ejecución de Fagundes fue maravillosa porque le pegó fuerte, no fue llovido La pelota llegó al primer palo, la borda le gana la marca a Milesi Y mata de un pelotazo a Dawson Casi rompe la red, lo asesinó Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador Pocas veces se ha reconocido, hasta ahora gran partido de tres La pelota vuelve a ser para Nacional, recuperaba por derecha Carvallo La hace rebotar en el jugador Rack y el lateral para el conjunto tricolor Como se le arranque Andy, como se le arranque de respeto en el banco ganador parcial Muy tranquilo, el DT de tricolor se desesperó en la anterior Porque él quería que hubiese otro jugador más en el balance defensivo Cuando hubo un tiro de esquina a favor Y acá le queda a Schwan, la pelota, la medialuna, tiro de Schwan Gol 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 solo puede hacer Suárez a la salida rápida de un lateral para Nacional, la dejó picar el rucho y la cazó de volea, la colgó del ángulo superior derecho defendido por Dawson que solo pudo mirarla, el hincha tricolor ya estaba feliz y ahora está loco de la vida porque Nacional pasa a ganar 2 a 0 y no fue un gol más, fue un golazo de Luis Alberto Suárez en 7 del segundo tiempo una animalada de esos goles que no hay muchos futbolistas en nuestro medio que los puedan hacer peleando el tricolor en momentos claves, en el final del primer tiempo y en el arranque del segundo una vivada, una salida del lateral, otra vez del lateral le hacen un gol a Peñarol una hermosura, una delicadeza, una animalada, un monstruo de otro planeta este tipo está jugando de fútbol uruguayo porque el fútbol uruguayo es un milagro porque el amor de Suárez por Nacional lo trajo hasta acá y le pone la firma con un gol en el partido más importante y pensar que hay gente que dice que no puede jugar el Mundial, por favor cállense la boca la pelota le quedó picando 5 metros fuera del área, la agarró de zurda, la pudrió en un ángulo Oscar decía, en el Uruguay hay poco, en el mundo hay poco, es un fenómeno la verdad coronario para lo que hizo Suárez, venir a Nacional, disfrutar, Nacional gana bien y ojo ahora viví la emoción del fútbol en tuya idea por El Espectador y acá Ramos jugando al borde del área para Ventancur que apoyan corto, le puede dar, le puede dar, le puede dar por aquí Lozano, enganchó buscando el cerdazo, le cierra los espacios, tiró bajo, Méndez, pegó del palo, gol de Peñarol a Alan Kevin Méndez, la acarició de pierna derecha al borde del área para ponerla bien ajustadita contra el palo, de hecho la pelota pega en el palo y se mete en el arco de Rochette, gran asistencia de Lozano, resurge Peñarol que descuenta Nacional 2, Peñarol 1, Méndez en 16 del segundo tiempo Y esto lo pone en partido, Peñarol era lo que necesitaba en este momento del encuentro la pasaba mal, no encontraba caminos, todavía los cambios no empezaban a dar rédito muy bien Kevin Méndez, una muy buena maniobra individual en el sentido de verse con panorama de no necesitar controlarla, se la suelta Lozano y antes de recibirla ya tenía decidido que le iba a pegar desde la zona de la media luna, la coloca contra el palo, entró suavecita pero muy bien dirigida, insisto, Peñarol ahora se pone en partido Y es la primera vez que Peñarol logra tocar 4 o 5 veces la pelota cerca del área nacional la pelota le quedó servida a Kevin Méndez, que vino desde la izquierda corriendo le pega con derecha, fuertecita ahí abajo al palo izquierdo pega en el palo y entra cuando todo hacía pensar que el partido estaba en vía de liquidarse revive el aurinegro Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectáculo Y acá viene Nacional jugando un corto, Fagundes para Tresa, Tresa para Suárez, saca media, Peñarol, insiste Alfonso, trabó y ganó, se metió en el área, dejó para Camilo, cándido, canchorre, cortó, tiro, bajo, golaza ¡Gol! 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 ¡Gol del Nacional Cacá! Camilo, Damián, cándido en una jugada que inicia Tresa, luego se ensucia Hay mérito de Alfonso en ir a presionar, a trabar, a chocar y luego dejar para cándido que como si fuera un extremo de toda la vida en la zona más caliente tuvo la mente fría para enganchar y luego tocarla con gran sutileza y de pierna derecha la pelota se incrustó manchita en el palo izquierdo de Dawson y vuelve a explotar el gran mar que se trae 30 del segundo tiempo Nacional Tres, Peñarol 1, Camilo, Damián, cándido desde la reanudación no había pasado demasiado el partido no tenía mucho, estaba en un momento de bajón Nacional se inspiró, metió una jugada colectiva bárbara que se vio interrumpida por un semidespeje de uno de los futbolistas de Peñarol notable la participación de Tresa para dejarlo de frente a Cándido pero lo que hace Cándido no es de lateral lo que hace Cándido no es de extremo lo que hace Cándido es de número 9 se tomó un instante más supo cómo resolver no hizo lo primero que se le pasó por la cabeza enganchó con zurda definió de derecha para empezar a cerrar el clásico golazo de Nacional el golazo es por todo el golazo por la concepción colectiva de la jugada el golazo por cómo la pelea Tresa pero si este gol no lo hace Cándido y lo hace Suárez estamos hablando dos horas y media pero lo hizo Cándido y enganchó, amagó y de derecha la tomó con sutileza contra el palo izquierdo nada que hacer para Dapson lo que se podía complicar para Nacional parece que lo acaba de descomplicar Camilo Cándido viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador bueno ya ataca Nacional otra vez por izquierda larga pelota para el colombiano Castro que se esfuerza para llegar y le termina rebotando a él el árbitro dice que no el árbitro dice que el lateral es para Nacional esta victoria clásica para llegar a lo más alto del clausura despegarse el anual y dar la sensación de que Peñarol se quedará sin nada no estés en la chiquita pensá en macro macro mercado cuanto más compras y menos pagás macro es el negocio lateral que va a tomar Lozano jugando por bajo para Suárez Suárez Lozano Lozano arranca Lozano llega Lozano la sirve rebote es córner córner para Nacional punto izquierda para que Chuché Brolet siga como de fábrica pasa por Yaguaron distribuidor oficial de repuestos originales de Chébrolet el stock más grande del país Yaguaron 16-67 entrega a Lice y La Paz el original y siempre es mejor que la copia 2-908-11-36 dos minutos para que se cumplan los once agregados por los árbitros córner para Nacional que gana 3-1 y quiere el cuarto pierna derecha Rizzo Suárez esperan ahí viene el centro de Zavala primer palo buscaba Luis cayó Luis ay, ay, ay casi gol olímpico falló en el despeje Bentancur pero atento estaba Naus para agarrarla sobre la línea tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone Bridgestone la marca de neumáticos el número uno del mundo sabía que en Supermatch podés apostar hasta qué fase llegará Uruguay en el Mundial de Qatar jugáistas y otras opciones en Supermatch el lado fácil del deporte uno y medio para el final del fútbol gana Nacional 3-1 ataca Peñarol Lozano en campo propio traba ante Shinela termina recuperando en zona peligrosa y juega a la izquierda Raco obligado presionado tiene que levantar el largo y lo hace bien pelota que le va quedando a Nicolás Rossi pone el cuerpo escapa ante la marca del futbolista Zavala y levanta largo saca la borda en el rebote igualmente le queda Peñarol con Lozano Lozano a la izquierda puso para Rossi que no pudo escapar notable el cruce de José Luis Rodríguez que ahora revienta buscando a Suárez Luis no pudo aguantar ante la marca de Da Silveira Agustín se la queda y Peñarol va a buscar el milagro a por derecha el basquito y regará y levanta largo y al área para Ventancur saca, saca, saca saca otra vez la borda en el rebote Rossi tiró de lejos Rochet Rochet se queda con la pelota y va a ganar Nacional en Rubito el complejo de Rubén Apremián tenés vida deportiva y social al aire libre Rubito te espera en Maldonado ruta 39 y Perimetral por reserva es al 095 08 1 877 último minuto de los 11 agregados y el pueblo tricolor desata la locura y el aliento porque sabe sabe que el Nacional se va a quedar con el clásico en su casa y en este Mundial juega a ser el técnico de la selección convertido en un tornado en la cama con Prime Prime el placer de sentirse adentro otra pelota para el conjunto tricolor por derecha miro juego para Zavala que la sirve mal finalmente Castro 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 se equivocó a la hora de ponerle el centro de la muerte sigue perdonando Nacional Velo después del 3 a 1 sufrió alguna en el arco de Rochette pero tuvo por lo menos 3 claras 3 claras como para encontrar el cuarto displicencia en algún caso falta de puntería en otro y acá que no supo que ayer el colombiano Castro no se lo permitieron es el final 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 del clásico por la fecha número 4 del campeonato clausura ganó Nacional 3 a 1 déjame Dani déjame con la gente que esto está hermoso ganó Nacional 3 a 1 el primero de la borda cuando moría el primer tiempo el segundo de Suárez un verdadero golazo cuando arrancaba el segundo tiempo descontó para Peñarol Kevin Méndez pero luego Cándido puso cifras definitivas y así lo celebra el pueblo tricolor con los jugadores que se abrazan en la mitad de la cancha con 3 de las 4 tribunas repletas de hinchas tricolores celebrando esta victoria que es clásica y que son 3 puntos claves para que el bolso siga arriba del todo el anual despegado para que el bolso trepe a lo más alto del clausura a la espera de lo que pase con River y para que Nacional al menos dé la sensación de dejar a Peñarol sin chance de nada superioridad que en los previos se podía dar pero Nacional tenía la responsabilidad y la llevó a cabo de maravilla se hizo cargo el bolso del favoritismo previo y sacó ventajas en el trámite desde el arranque y luego con los goles le termina dando dos goles de ventaja sobre Peñarol y la felicidad total para el hincha de Nacional que llenó el gran parque central y ahora festejan los jugadores en la mitad de la cancha con el pueblo tricolor en la tribuna Siancio Bruni y voy contigo abajo ganó Nacional euforia total de los jugadores que ahora van sobre la autocomporte dejame destacar el gesto de Luis Suárez mientras los jugadores estaban en el círculo central fue y saludó uno a uno a los jugadores del club atlético Peñarol que ya dejaron el verde gramado ahora si el festejo es total en la blanqueada con este triunfo de Nacional a ver Mauri Peñarol se fue rapidito a vestuarios salgo para agregar del lado carbonero si rapidito y maticando la bronca poca interacción con los árbitros saludo más que nada con los hombres de Nacional como marcaba Andrés y poca cosa más tras la desazón de la derrota clásica de a poquito empiezan a desalojar la tribuna escarone los hinchas de Peñarol como marcaba el protocolo de seguridad velo ganó Nacional 3 a 1 escucho en la lengua no tiene pelos comenta Oscar Velo muchas veces es difícil comentar los clásicos hoy para nada es difícil una superioridad abismal con la que llegaba Nacional al partido y una diferencia abismal con la que jugó Nacional el partido la marcó adentro de la cancha con rendimientos individuales con rendimiento colectivo lo marcó en el marcador lo marcó en el juego una fiesta redonda y completa para el equipo de Pablo Repeto que hizo lo que es más difícil el favoritismo que vos arrastrás y con el que vos llegás poder ratificarlo adentro de la cancha Nacional se va de orejitas paradas rumbo al campeonato uruguayo y Peñarol a falta de un par de meses para que termine el torneo a falta de muchos partidos para que termine clausura se queda sin nada el año de Peñarol ha sido nefasto Nacional va de orejitas paradas y muy encaminado rumbo a un nuevo campeonato uruguayo los jugadores de Nacional festejan el abdón porte y aprovecharon para tirar algunas pelotas a los parciales tricolores Seré ganó Nacional y ahora la ovación es para el chino Rochete escucho comenta de palo a palo Jorge Seré y Nacional era favorito y lo confirmó dentro de la cancha mayor fiesta para el hincha tricolor difícil porque jugó le ganó lo paseó debió haberlo goleado erró cuatro goles después del 3 a 1 increíble hizo un gol Suárez y sigue el hincha Nacional está pipón está pipón yo con respecto al tema del campeonato no me voy a adelantar pero dio un paso enorme Nacional para quedarse con todo para quedarse con todo que no me voy a adelantar no me voy a adelantar